Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas con una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchacho deja eso, hey. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, hey, hey, muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Lleada, cania, can there, cania, 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 cania. Titi me pregunto. Titi me pregunto, go, 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 go. Guelada, cania, 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 cania. Pero ven acá, muchachi, para qué tú quieras tanta novia. Me las voy llevar a todas para un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamo tiran un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni a mí mismo confío Si quieres quedarte, hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón No te enamores de mí, yo voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Lo development mente No te enamores de mí, yo voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí Y le enamores de mí No te enamores de mí ¡Suscríbete al canal!